Un pueblo que camina por el mundo Gritando, ven Señor Un pueblo que busca en esta vida La gran liberación Los pobres siempre esperan el amanecer De un día más justo y sin opresión Los pobres hemos puesto la esperanza en ti Libertado Un pueblo que camina por el mundo Gritando, ven Señor Un pueblo que busca en esta vida La gran liberación Un pueblo que camina por el mundo Gritando, ven Señor Un pueblo que busca en esta vida La gran liberación La Eucaristía de hoy miércoles 13 de diciembre Por el eterno descanso de Piedad Constanza Moreno Marta Lía Triana Leiva Humberto Bolívar Carlos Acevedo Mariana Moreno de Manrique Fabio de Jesús Usma Rodríguez Gonzalo y Rafael Manrique Bustamante Leticia del Socorro Mejía Amaya Héctor Sánchez Faustino Claver Peña Peña Armando Amanda Acuña Jairo Alirio y Ramiro Matiz Por las almas de los familiares y amigos de la familia Marciales Cuervo Por el cumpleaños de Jimena Alejandra Alfonso Samuel Andrés Forero Buitrago Valeria Cabas Avendaño Herman Cuartas El padre Jaime Ovet Cabrejo Sor Marta Sánchez Por la salud y bienestar de Hilda y Blanca Chávez Correal Alcira Sánchez Ricardo González Gladys de González e hijos El empleo de Kevin Santiago Daniela Valentina Cardoso Por la salud de Monseñor Francisco Nieto Monseñor Julio Botía Cenelia Virginia Isabela La protección de las familias Marciales Cuervo Rey Marciales Holguín López en Ecuador Por las intenciones de la familia Sandoval Ayala Barreto Guerrero Rodríguez Castellanos Rodríguez Rojas Rivera Gutiérrez y González Carvajal La salud de los bebés que están por nacer Todas sus necesidades e intenciones En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Humildemente reconozcamos nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Muéstranos, Señor, tu misericordia Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros 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 Oremos Señor, que nos anime la gloriosa intercesión de Santa Lucía Virgen y Mártir para que por su natalicio celebremos en el tiempo y contemplemos las realidades eternas Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos Amén Amén Del libro de Isaías ¿A quién podéis compararme que me asemeje? Dice el Santo Alzad los ojos a lo alto y mirad ¿Quién creó aquello? El que cuenta y despliega a su ejército y a cada uno lo llama por su nombre Tan grande es su poder, tan robusta es su fuerza que no falta ninguno ¿Por qué andas hablando, Jacob, y diciendo, Israel? Mi suerte está oculta al Señor Mi Dios ignora mi causa ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Señor es un Dios eterno y creó los confines del orbe No se cansa, no se fatiga Es insondable su inteligencia Él da fuerza al cansado Acrecienta el vigor del inválido Se cansan los muchachos Se fatigan los jóvenes Tropiezan y vacilan Pero lo que espera en el Señor Renueva sus fuerzas Echa alas como las águilas Corren sin cansarse Marchan sin fatigarse Palabra de Dios Te alabamos, Señor Bendice alma mía al Señor Bendice alma mía al Señor Bendice alma mía al Señor Y todo mi ser a su santo nombre Bendice alma mía al Señor Y no olvides sus beneficios Bendice alma mía al Señor Él perdona todas sus culpas Y cura todas tus enfermedades Él rescata tu vida de la fosa Y te colma de gracia y de ternura Bendice alma mía al Señor El Señor es compasivo y misericordioso Lento a la ira y rico en clemencia No nos trata como merece nuestros pecados Si nos paga según nuestras culpas Bendice alma mía al Señor Mi Dios es bueno Aleluya Aleluya Me ha perdonado Aleluya 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 El Señor El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo exclamó Jesús Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados Y yo os aliviaré Cargad con mi yugo y aprended de mí Que soy manso y humilde de corazón Y encontraré vuestro descanso Porque mi yugo es llevadero Y mi carga ligera Palabra del Señor Gloria a ti Señor Recordamos hoy a Santa Lucía Virgen y mártir Mártir de la época del siglo V En periodo de persecuciones Por defender su fe Por testimoniarla Le sacaron los ojos Es la causa de su martirio Y desde el siglo V Se encuentra Una Reseña Del culto A ella Y pasó también Al canon de la liturgia En el canon romano Cuando se nombra a todos Una serie de santos Se invoca a Santa Lucía A ella entonces Encomendamos nuestros ojos Para que nos libre De la ceguera Nos ayuden las enfermedades Que van apareciendo Que la catarata Que el glucoma Que la pérdida de visión Que la ceguera total Etcétera Que podamos de verdad Tener salud visual Para que la salud visual Para poder contemplar Por ejemplo Vamos al Evangelio de Mateo Perdón En el libro de Isaías Alzad los ojos a lo alto Y mirad ¿Quién creó aquello? El que cuenta y despliega Su ejército Y a cada uno Lo llama por su nombre Tan grande Tan grande es su poder Tan robusta su fuerza Que no falta ninguno Cuando vamos al campo Y no hay tanta luz Podemos contemplar Fácilmente las estrellas La multitud De estrellas ¿Y qué podemos pensar? ¿Y todo eso? ¿Quién creó todo eso? ¿Para qué lo creó? ¿Por qué lo creó? Y nosotros somos Como unas hormiguitas En la inmensidad Del cosmos Tiene que haber alguien Detrás de todo esto Y es un argumento Para poder Hablar de Dios Dios el creador Para los niños Y los jóvenes Ayudarles a descubrir La grandeza Y el poder de Dios Un niño de cinco años Que empieza a decir Uy Dios mío Ayer vio a una niña Con muletas Y con una sola pierna Y el niño Se condoleó Uy Dios mío Porque él tiene Sus dos piernas Y entonces Cuando un niño Tiene la capacidad De De Deslumbrarse Por algo Por una cosa Situación de dolor Provoca en él Lo que pasó ayer Dice Papi Vamos a comprarle Algo a esta niña ¿Qué quería comprarle? Unos jugos Porque ella puede Tener mucha sed Un niño de cinco años Hace ese razonamiento De Admirarse Sorprenderse Y compadecerse Cuando estamos entonces Frente a la creación Podemos Admirarnos Podemos Congratularnos Qué cosa tan bella Y a la vez Poder decir Uy pobrecitos Los que están en guerra Entonces Con el solo hecho De que el niño O el joven Diga Uy Dios mío Qué cosa tan bella Es una manera De poder entrar A hablar de Dios De su poder De su bondad No solamente Las estrellas Si tú te fijas En un árbol ¿Por qué es verde? ¿Por qué produce frutos? ¿Por qué da semillas? ¿Por qué Purifica el aire? Hay algunas leyes Naturales ¿Y quién las creó? ¿Quién las puso? Si tú contemplas Un pájaro Que canta ¿De dónde sale Ese sonido? Porque podemos tener Un pajarito electrónico Que diga Pío, 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 pío Pero este es en vivo ¿Por qué? Porque hay un ser Creador De todas las cosas Porque hay un Dios Maravilloso Que puso el cielo La tierra Y si vemos los peces De colores ¿Quién los pintó? No, no fueron pintados Por ningún artista O sí Un artista El Dios Creador Lo hizo así Para que nuestros ojos Se deleitaran Y pudiéramos Y pudiéramos hasta Descansar Mirando un acuario Y así De lo micro A lo macro Si el niño Tiene la posibilidad De ver en un microscopio Unas células Que se mueven ¿Y esto por qué? Sí Porque el ser humano Tiene la capacidad De descubrir En la creación Al creador El movimiento Dios y montaña Tiene una norma Por la creación Al creador Y esto es lo que Nosotros podemos Aprovechar Cuando salimos De vacaciones Estamos en el campo O aún Estando en la ciudad ¿Quién ha hecho Estas cosas? ¿Por qué Esos edificios Tan altos? ¿Por qué Ese parque? ¿Por qué Esos automóviles? ¿Por qué Ese tren? Etcétera Podemos ir Descubriendo En la creación Y en todos Los seres creados Hay detrás De él Un artífice El hombre Pero sobre todo Está Dios Podemos hablar Entonces De Dios Sin forzar nada Sin pelear Con nadie Sino De una manera Muy sencilla Para que nuestros ojos Puedan ver Y contemplar Las maravillas De la creación Acerquémonos También al pesebre Y hagámonos Las preguntas Importantes Que puedan surgir Para poder Charlar con los niños Y los jóvenes Sobre la historia De la salvación Amén Amén Acepta Oh Señor Nuestras ofrendas Que con amor Pronto santificado Será Tu carne Es vida eterna Es la comida Verdadera Quien no coma De él No vivirá En él Acepta Oh Señor Nuestras ofrendas Hora de hermanos Para que nuestro sacrificio Unido al sacrificio De Cristo Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Te pedimos Señor Que los dones Que te presentamos En la celebración De Santa Lucía Por tu gracia Te sean agradables Así como te fue grato El combate De su martirio Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Gracias al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Jesucristo Señor nuestro El cual Fue anunciado Por todos los profetas Esperado con amor Inefable Por la Virgen Madre A quien Juan Proclamó ya próximo Y señaló presente Entre los hombres Él mismo nos concede Ahora Para prepararnos Con alegría Al misterio De su nacimiento Para encontrarnos Así cuando llegue Velando en oración Y exultando En su alabanza Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Con los tronos Y las dominaciones Y con todos Los coros celestiales Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Santo 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 es el Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracia Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracia De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Acuérdate De Dios De Dios De Dios Los apóstoles San José Santa Lucía Fieles a la recomendación Del salvador Y siguiendo Y siguiendo su bien Y siguiendo su bien enseñanza Nos animamos Líbranos Conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que eres Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes Un saludo De paz Para todos Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos 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 La paz Danos 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 La paz Este es Jesucristo El Cordero de Dios El único Que quita El pecado del mundo Señor No soy Digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Usted Dived que bueno Es el Señor Dichoso Quien se acoge A él Jesús Jesús Aquí presente En forma real Te pido Te pido Un milagro de amor Un milagro de amor Un milagro de amor No permitas No permitas No permitas No permitas que jamás me separe De ti Amén Amén Oremos Dios Descienda sobre ustedes Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Podemos ir en paz Muchas gracias Gracias a Dios Dios te salve María Si no eres un milagro de amor Si no eres de gracia Ave María Ave María Ave María Ahora es la hora De nuestra muerte Amén Ave María 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 Ave María